...del método de Rieta, así que, bueno, cuando queráis, a los escenarios. Pues nada, este es nuestro supercoloquio. Pues aquí están Jesús, Jorge y John. ¿Qué os ha parecido? Hay que pulsar para hablar, para cuando queréis hablar. ¿Qué posibilidades veis en vuestras áreas todo esto que hemos estado viendo aquí? Bueno, quizás lo primero es que después de estas charlas tan inspiradoras, yo creo que cualquier cosa que nosotros digamos va a parecer estúpido, pero bueno, tenemos la ventaja de que ahora podemos decir que somos el resultado de 300 años de educación equivocada, ¿no? O sea, que al menos tenemos esa excusa que no lo hacemos tampoco. Yo creo que es muy inspirador y yo creo que pone una cosa para mí que es clave, que es a la persona en el centro de todo, que es una cosa de la que probablemente nos habíamos olvidado, bueno, o nunca ha sido así en realidad, ¿no? Y esto lo que nos viene a decir es, en realidad, las cosas que deberíamos hacer en el mundo son cosas que pongan al usuario final, a la persona que va a utilizarla, en el foco, ¿no? Y que en vez de que las cosas lleguen desde arriba, ¿no? Desde sitios en donde una empresa decide sacar un producto y saca el producto que quiere para intentar convencer a la gente de que use su producto en vez del producto de la competencia, bueno, pues ahora lo que se le puede decir a la gente es, no, no, tú vuelves a hacer el centro, o sea, hará lo que tú quieras, ¿no? Y eso yo creo que es lo más inspirador de esta charla. Bueno, yo creo que en todo lo que hemos visto, bueno, hay un patrón, ¿ya? Y, bueno, una tendencia y algo que está emergiendo y es un poco al hilo de lo que comentaba. Bueno, digamos que la tecnología se está democratizando, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que hay ciertas cosas que hasta ahora estaban solo al alcance de las empresas. Es más, quizás estaban al alcance de las grandes empresas. Poco a poco, pues porque, bueno, está emergiendo una cultura, ya lleva bastantes años, todo parece, es como, que, bueno, que sucede ahora, ¿no? Pero ya lleva desde hace muchos años, ¿no? Toda la cultura libre, el open source, que principalmente nació con el software. Esa gente que decía, joder, pues yo quiero hacer software y lo quiero compartir con todo el mundo, porque además sé que es la mejor manera de que el software que yo hago luego mejore, porque si lo comparto, otros tendrán otras necesidades y las aplicarán en mi software y la harán mejor, etcétera, ¿no? Todo eso, de alguna forma, ha ido, bueno, calando, ¿no? Pues en la universidad, en las empresas, en las personas y poco a poco ha ido trasladándose el software al hardware. Y el hardware, al final, son aparatos, ¿eh? La gente antes tenía que comprar los aparatos. Si tenía una idea, tenía que hablar con alguien que sabía mucho de ingeniería y tal y cual para esa pequeña idea convertirla en realidad. Pero normalmente no se convertía en realidad. Ese era un poco el drama, ¿no? Hoy en día, sobre todo lo que habéis visto al principio, ¿no? Y en el segundo documental también, pero de estos ejemplos hay miles. Es que de la idea a incluso a un emprendizaje, a sacar un producto, un proyecto, a un pequeño barrio que se llama Mundo, es cada vez más fácil, ¿vale? Y hay una barrera que se ha roto, ¿no? Que no tienes que ser un súper experto en nada. Y yo esto lo he vivido en carne propia. Nosotros, el proyecto Tumaker, hace tres años no sabíamos, o sea, os puedo decir que no teníamos ni idea de impresoras 3D, es decir mucho, ¿eh? Pero ni por asomo creíamos que podíamos ser capaces de diseñar, desarrollar y llevar a cabo un producto y que la gente lo comprase y que, es más, hubiese gente que le entusiasmara lo que hacíamos nosotros, ¿vale? Y eso, ¿en qué nos basamos? Pues que hubo mucha gente detrás nuestro, a nivel mundial, que de forma desinteresada desarrolló cosas para ellos. Y dijeron, bueno, para mí me sirve, si os sirve a vosotros, perfecto. Y los demás dijimos, joder, pues a mí también me sirve, pero además es que le voy a cambiar esto y tal. Y bueno, al final hay como una red, ¿no? Ese es el efecto internet, que todavía es como un bebé, pero yo creo que estamos visualizando poco a poco que va a ser esa gran fuente de conocimiento y de compartir cosas y de que las personas, como bien ha dicho, cada vez seamos más el centro, ¿no? Y incluso que las personas seamos capaces de desarrollar tecnología. O sea, antes la tecnología lo desarrollaban otros, pero las personas en sus garajes, en sus casas, eso no era posible, ¿vale? Entonces ya, enseguida. Esto es una corriente, ya por, igual, por ponerle nombre y apellidos al tema, la corriente maker, la corriente del acto tú mismo, ¿vale? Que es, al final es, bueno, la gente cada vez más controla herramientas, controla internet y controla, bueno, pues tecnología. Y con esa autoestima de decir, eh, soy capaz de hacer, lo ha dicho en un momento dado, si tienes una idea, hazlo, ¿vale? Pues, bueno, antes sí, quizá era una utopía, pero cada vez más es real. Y solo hay que mirarlo en internet, meterlos en Kaikistat o en cualquier plataforma de crowdfunding donde se ponen proyectos y se sacan adelante proyectos con financiación colaborativa y tal, y es alucinante las cosas que está haciendo la gente. Pero gente joven, gente mayor, da igual. Es, las ganas de querer hacerlo, ¿eh? No solo es cuestión de tener dinero y conocimientos, sino las ganas, porque todo está ya en internet. O sea, cualquier cosa que no sepáis, da igual. Pues la podéis aprender ya, está en internet. Luego sigo más. Bueno, yo sobre todo, más que como experto o tal, yo me he enterado de un montón de cosas, igual para alguna historia, para alguna película puede estar muy bien además. O sea, que me llevo mi aprendizaje para casa. Pero sobre todo yo, que me dedico al cine y a la tele y tal, yo no sé hablar de cosas abstractas, yo puedo hablar solo de una cosa concreta, que es que, no sé si os acordáis del primer vídeo que se ha visto, que es de una historia de dos hermanas y tal, que hoy están aquí con nosotros en primera fila, que han venido a controlar si yo decía bien todo lo que tenía que decir y todo eso. Bueno, pues muchas cosas de las que, sobre todo tú y yo no has hablado ahora, me llevan a esa historia, ¿no? Es decir, el método Arrieta, que si se ha explicado bien en el tráiler, es un sistema de comunicación que se basa en el movimiento abiliris del ojo. Se van dibujando letras en el aire, se van comunicando y tal. Surge también de una necesidad de dos hermanas, que una de ellas podía hablar de una manera curiosa, pero bueno, podía, y la otra estaba totalmente incapacitada y entonces, para que la otra hermana pudiera comunicarse, pudiera establecer vínculos con el mundo, la otra, entre las dos, decidieron desarrollar este sistema a través del movimiento de los ojos. Y así es como se comunican. Bien, a mí me parece que es un poco algo pionero de toda esta moda de do it yourself, en el sentido de ellas probablemente no encontraron un sistema que se adecuara a sus necesidades y entonces dijeron, pues, no voy a esperar a que la solución me caiga del cielo, sino voy a intentar yo sacarme las castañas del fuego. Y no solo eso, bueno, este sistema ellas lo crearon hace 35 años, o sea que todavía Internet y los ordenadores, la tecnología, no estaban muy presentes en nuestras vidas, pero hoy en día, quiero decir, un sistema de comunicación como este, que puede ser algo como muy primario, muy primitivo, muy desnudo, no requiere de nada, hoy también sabe convivir con las nuevas tecnologías, ya que a través de Internet ellas están queriendo compartir su hallazgo con cualquier otra persona que lo pueda necesitar, es decir, está colgado también de una manera libre, gratuita y tal, para toda aquella persona que pueda necesitarlo, pueda aplicarlo a su casuística, pues lo haga sin ningún tipo de problema y de hecho es la, yo creo que es su gran ilusión, es decir, que ese pequeño hallazgo, sistema, invención que ellas han llevado a cabo en su casa de Amara, pues pueda llegar hasta el último rincón de la Tierra donde alguien pueda darle un uso, así que, a lo mejor es lo último que digo en todo esto, pero yo no sé si tengo más que decir, pero sí, yo veo un vínculo entre todo esto que estás diciendo y este concepto que ellas pusieron en marcha hace ya un tiempo, así que yo creo, a partir de hoy voy a mirarlas ya con otros ojos y voy a decir, joder, si son unas pioneras de todo esto, yo no lo sabía. Sí, pero imagínate, ¿no? Que ha habido una necesidad y ha habido una creatividad, ¿no? Y se ha dado una solución a algo. Si tú actúas como si fueras una isla que estás ahí solo para mí, ¿no? Pues bueno, hasta cierto punto has resuelto algo, pero si tú abres algo al mundo y hay gente que participa, porque el mundo es muy grande, o sea, imagínate que en este proyecto participaran otras 200 personas, 200. No es una mierda, 200 personas no es nada. Pero 200 personas son un mogollón de gente para un proyecto, ¿eh? Para mejorarlo y tal, ¿verdad? Pues eso está... Antes no se podía porque no existía internet. O sea, no había los vínculos de... O sea, no había la... No era rápida la comunicación, ¿vale? Entonces, todo este modelo de lo abierto va por ahí. Que el otro debate es si es libre o abierto, que no es lo mismo, ¿eh? Pero eso es el gran potencial, que la innovación o las soluciones que podemos ir sacando, soluciones para nosotros, pueden ser soluciones para muchos más. Bien. ¿Puedo decir algo más? Irme a casa, tranquilo, ¿eh? Bueno, ellas han estado vinculadas con el mundo de la comunicación, de una... O sea, de la comunicación desde un punto de vista más estándar, quiero decir, porque se calcula que el 3% de la población del mundo requiere de unos sistemas de comunicación alternativos, ¿no? Que no son los nuestros. Y para esas personas también hay un mercado, hay un negocio, ¿no? Hay sistemas informáticos, tecnológicos y tal, que se ponen a su disposición, pero a un coste, a un precio que suele ser alto, ¿no? No es barato tener esa vía. Entonces, curiosamente, uno de los obstáculos que ellas han visto a la hora de poder propagar su método es que precisamente su método es gratis, ¿no? No hay nadie que se lucra ni se beneficia de su sistema de comunicación. Entonces, es algo que, digamos, en lo que no interesa divulgar, ¿no? Porque el valor del método precisamente está en que es algo que puede hacer uso cualquiera de una manera absolutamente libre, siempre que pueda utilizar, como en el caso del grafitero, que hemos visto, ¿no? El movimiento de las púpilas de sus ojos. Así que el tema económico y el tema de que sea libre también es una parte esencial del método, ¿no? De sus características. No quiero monopolizar, ¿eh? Solo voy a comentar una cosa. Es que me recuerda mucho a un proyecto que hay, ¿cómo se llama? El documental, que ha sido el segundo, el elaborator. ¿Cómo se llama? El hombre, da igual. Ese, ¿cómo? Nicky Belén. Este, también estuvo en un proyecto, a ver, un proyecto que se llama Robojan, que es un tío que se le amputó la mano en Sudáfrica y el tío, bueno, tenía una impresora 3D, era un afortunado. Pero bueno, tampoco sabía de ingeniería ni nada. Y tenía un amigo que le diseñó un brazo que podía imprimir la impresora. Era como muy rudimentario, con unos cables y tal y cual. Pero por lo menos con cierto movimiento podía hacer una, cerrar la mano y tal. Bien. Es una solución que hizo para él. Pero resulta que salió en alguna televisión local de por allí y tal y se puso en contacto unos padres con él porque tenían un niño que tenía más o menos el mismo problema. Y el asunto era, claro, que era un niño y que las prótesis son carísimas, las de mercado. Y al ser un niño va creciendo y cada dos por tres hay que cambiarle las prótesis. Con lo cual era, no se lo podían permitir, era un drama en esa familia. Pues ese hombre fabricó otro para ese niño. Claro, luego hubo una compañía, Makerboot, una compañía americana, que luego lo difundió y tal y ha sido un bombazo a nivel mundial. Y este tío que ha salido ahí se fue a África con dos empresas 3D a un pueblo donde había muy castigado por las minas antipersona y ha estado fabricando con las empresas 3D brazos articulados a medida para esos chavales. Porque esa es la virtud. O sea, ese diseño era open, ese diseño era libre. El tío que lo diseñó lo dejó ahí para el que la quiera usar. Luego es cierto que el tío da charlas, da tal, ahora monta un negocio respecto a eso, pero eso es súper legítimo. Eso es lo que hay que hacer. O sea, tenemos que vivir de algo. Entonces él sacó eso y está siendo como un movimiento muy potente a nivel mundial. De hecho, la curroja se ha puesto en contacto con nosotros incluso para que quieran hacer algo aquí y tal, no sé qué. Bueno, pero para que veáis, de una iniciativa de un tío, una cosa muy particular, ha creado algo de tecnología. No es súper, no son megachips ni cosas, no, no, es un brazo ahí que se lo pone y para los niños resulta que es una cosa muy interesante. Si eso hubiera sido una idea que la quería patentar, no hubiera podido porque ya existe. Si hubiera sido no sé qué, no hubiera salido adelante ese proyecto, no hubiera tenido interés. Pero al ser abierto, bueno, tiene muchos inconvenientes también, pero de eso nos poníamos tristes y no es cuestión. Marca tú, ¿eh? Sí, bueno, yo por completar un poco, has comentado que ellas son pioneras, ¿no? En realidad es cierto, diseñaron algo en una época en donde no existía internet y donde, por lo tanto, la única manera en que había de comunicar era o el boca o oído o los planes de marketing de las empresas. No había más, ¿no? Es decir, utilizar los grandes medios, ¿no? Yo creo que ese es el paradigma que ha cambiado. Es decir, ahora tenemos una facilidad de comunicar a todo el mundo. Yo hoy puedo lanzar un tuit, bueno, si tuviera Twitter, que no lo tengo, pero si pudiera lanzar un tuit y eso podía desencadenar una cantidad de cosas que hace tiempo era imposible, ¿no? Es decir, solo llegaba la voz de unas pocas personas o solo llegaba a un entorno muy cercano a una persona, ¿no? Ahora es cuando sí tienen la oportunidad de hacer algo que antes era impensable. Es decir, escoger algo que se ha hecho, que yo he hecho en mi casa, ponerlo no solo abierto, sea abierto o cerrado. En realidad da igual, pero lo pongo en comunicación con un montón de gente, ¿no? Y esa gente puede coger y hacer con ello lo que quiera. Por lo tanto, esa necesidad de, yo es que si quiero vender mi producto, que es el que tienen las grandes empresas, tengo que hacer una campaña publicitaria, tengo que hacer un mailing a mis clientes, tengo que hacer... Eso ya no es necesario. Sigue siendo, es una herramienta útil, por supuesto. Pero es que ahora cualquiera de nosotros puede hacer una campaña de marketing de un producto que desarrolla. Las personas tenemos hoy en día, es lo que se llama el empoderamiento, ¿no? O sea, las herramientas software, internet y tal. Tenemos las mismas herramientas que antes tenían las grandes compañías. O sea, si eres un poco vivo, tienes las mismas herramientas en internet que tiene Coca-Cola. Que Coca-Cola usa Facebook, usa Twitter, usa lo mismo. Lo pasaba, bueno, tiene gente muy buena en el diseño y tal, ¿no? Pero las herramientas son las mismas. Antes no teníamos las mismas herramientas, no podíamos. Pero ahora sí, hoy en día sí. Se me ha olvidado comentar que para el correcto funcionamiento del evento hay un papel por ahí que está dando vueltas pidiendo nombres e e-mails. Para que luego más tarde podamos contactar con vosotros y pediros vuestra opinión sobre cómo lo estamos haciendo, si bien o mal. Para que no se extrañe, ¿eh? Gracias. Bueno, ¿cómo veis esto? ¿Cómo pensáis que van a ser las nuevas generaciones? ¿Esto está limitado a gente con Skype solamente o puede extrapolarse a gente a la que no le llega la electricidad, por ejemplo? Ahí está el tema. Bueno, si no le llega la electricidad habrá que inventar algo para que llegue la electricidad. Pero, bueno. No, yo creo, a ver, cuando decimos para todo el mundo yo sí creo en ello, ¿eh? Además es que, a ver, al final es cuestión de recursos. Es decir, hay gente que cada vez está dominando más la tecnología y lo usa para una cosa u otra. Y hay gente que su vida es llevar esa tecnología a los sitios más desfavorecidos, a tal y cual. Entonces, ¿qué pasa? Que no son tecnologías súper sofisticadas, pero es algo útil, ¿vale? O sea, lo que os he dicho antes del brazo, no es un brazo de titanio, hay tal, no sé qué, que se maneja con la mente. O sea, es que no son cosas rudimentarias, pero ayudan, son útiles, ¿vale? Y siempre, a ver, la cultura maker, la cultura del acto tú mismo y tal, también va mucho en… Ahí detrás, la cultura libre también está como muy vinculada al ecologismo, a la sostenibilidad. También se busca usar, muchas veces, hacer cosas, hacer robots con elementos de ferretería, ¿no? De hecho, el movimiento de las impresoras 3D, la gran eclosión ha venido de ahí. Hubo un tío en Inglaterra, un señor bastante mayor, que dijo, voy a hacer una impresora 3D con elementos de ferretería. O sea, se fue a la ferretería tal y tal, no sé qué, y lo consiguió. Y aquello fue vírico, o sea, pum, pegó un bombazo a nivel mundial y un montón de gente se puso a hacer impresoras 3D y de ahí venimos nosotros y un montón de gente. O sea, viene de ahí. Y las empresas, unas cuantas empresas vienen de ahí. Un tío que hizo eso. ¿Vale? Entonces, pero esa ya es una cultura, ¿no? Que la gente intenta, con lo que tenemos alrededor, crear cosas, crear tecnología. Con lo cual creo que respondo un poco a tu pregunta, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que cada vez más, va a estar más cerca de la gente que menos posibilidades tiene. Y hemos visto ahí en el último vídeo, ¿no? Es verdad, o sea, al final es un poco de creatividad, imaginación y, joder, ha llevado un ordenador allí donde, debajo de un árbol, ha dicho, ¿no? Debajo de un árbol. Pues vale, pero lo ha hecho. Otro le hubiera dicho, ¿para qué? Pues, si no vas, no has ido, ¿eh? Yo igual voy a discrepar, digo, por animar un poco el debate. O sea, yo sí creo que hay una cosa que es necesaria para todo esto, que es la conectividad. O sea, todo esto tiene sentido si estamos conectados unos a otros. Y eso es el potencial que nos da Internet, ¿no? Cosa que antes no existía. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que así como el siglo pasado había analfabetos y personas que sabían leer y escribir, pues hoy en día vamos a tener también una brecha, ¿no? Entre aquellas personas que tienen el acceso a la información y aquellas que no lo tienen. Por lo tanto, leer y escribir, como decía el último conferenciante, no es importante. No va a ser quizás lo más crítico, ¿no? Pero lo que sí va a ser crítico es el acceso a la información. Es decir, esos chavales en la India que eran capaces de hacer cosas fantásticas y de aprender, solo lo podían hacer porque tenían una conexión a Internet. Si no, olvídate. Es decir, si no tienes una conexión a Internet y no tienes a alguien al lado que te enseña, estás solo en el mundo y no puedes aprender las cosas que necesitas para crear. Realmente te va a ser más difícil. Entonces, yo creo que esa parte de conexión, pero no conexión simplemente a la información, sino a otras personas que hacen cosas, es la parte esencial del cambio. Y si no está, lo demás no se va a dar. Entonces, la gran pregunta yo creo que es cómo hacemos para que se democratice totalmente el uso de todas las herramientas que tenemos en los países. De todas las conexiones a Internet, creo que Chile, no sé si era Chile o Brasil, había más teléfonos móviles, hogares con teléfonos móviles que con agua potable. O sea, el número de smartphones conectados a Internet está subiendo de forma exponencial. O sea, puede que no haya agua potable en un pueblo, pero la gente al final llega a tener... Está yendo muy rápido en ese sentido. Por eso, de hecho, en África el tema del... Usan los móviles en poblaciones y así para temas de pagos entre ellos y tal. O sea, en África parece que no, parece mentira, lo puedes ver en Internet, pero el tema del desarrollo por pago por móvil es uno de los países donde más se ha desarrollado. Porque resuelve un problema que tienen ellos allí, geográfico y tal. Pero bueno, no con smartphones, son móviles igual con muy antiguos y con estos Nokia y tal. Pero se está introduciendo mucho más rápido de lo que creemos, pero hasta ese nivel. Claro, porque al final son satélite mucho, no tienes que echar cable. Entonces es como fácil, ¿no? Es alguien que invierta y que lo haga, pero yo creo que sí vamos a estar conectados todo el mundo. Antes de lo que esperamos. Y luego súper controlados. Esa es la siguiente. Este evento no lo tenemos pensado como algo que adoctrine. También ahora, si nos importa, voy a dar paso a que preguntéis vosotros. Hay un micro dando vueltas por ahí, así que quien quiera que lo pide y que pregunte. ¿Vale? Bueno, pues empiezo yo a romper el hielo. Esto es una pregunta para el método de Rieta. Si tenéis constancia de que realmente alguien haya conseguido utilizar el método que ellas desarrollaron en su tiempo o lo han modificado con algo nuevo. Lourdes dice que sí. Bueno, no. O sea, quiere decir, ella dice que yo. ¿Qué pasa? Bueno, es un paso, ¿no? Que yo soy capaz de leerlo, no soy capaz de hacerlo. Bueno, no quiero reventar nada de lo que pasa en la película, porque al final es echar piedras contra mi propio dejado. Sí que en la película se ve cómo el avance de las tecnologías en ese sentido supone un obstáculo para la utilización del método en el sentido en el que ya las nuevas tecnologías permiten a través del movimiento del iris del ojo hacer muchas cosas. Por ejemplo, comentaban que en Japón hay unos teléfonos móviles en los que ya no es necesario que tú teclees con tu dedo, sino que simplemente moviendo el iris del ojo ya tecleas. Entonces, claro, si la tecnología te provee de cosas como esa, pues el método Arrieta, sobre todo entre las nuevas generaciones o lo que sea, pues lo tiene más difícil. Pero sí que está claro, yo creo que a pesar de todos los impedimentos, quiero decir, de la amenaza, entre comillas, que puede suponer Internet y las nuevas tecnologías, yo creo que ellas conviven estupendamente con Internet y todo eso, aparte porque les ha facilitado muchísimo un montón de gestiones y de cosas, pues porque también al mismo tiempo les ha valido para ponerse en contacto con otras personas que pueden utilizarlo y repito que al fin y al cabo eso es lo que más les interesa a ellas, que su pequeña aportación pueda cambiar la vida de otra persona, a lo mejor en la otra punta del mundo. ¿Me he explicado? Sí, sí. Una pregunta, no muerden, son majos, se lo digo. Bueno, pues entonces voy a ir cerrando ya esto. Gracias chicos por venir, Jorge, John y Jesús por acompañarnos, por explicarnos lo que hacéis y también queríamos agradecer desde la organización de TED por Amara al Ayuntamiento de San Sebastián, a Fomento de San Sebastián, a Eltein y a Coart por haber hecho esto posible. Así que nada, hasta la próxima edición de TED por Amara. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.